Para vos, negra, y negra al marado, de parte de Arcturito. Le doy gracias a la vida, por tener mi propio estilo, porque a nadie el envidio me alcanza así como soy. Y bien convencido estoy, que no es poco lo que hago, si lo que soy me he ganado por humildad y corazón. Con guitarra y acordeón, con guitarrero y cantor, voy recorriendo el camino que nos dejó Tarragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!